Bienvenidos a un nuevo video de Honor of Kings y en este caso estamos con Kau Kau que para los que son de Arenos Valor pues lo sacarán en la fase de líneas directamente pues este héroe es básicamente el Lumu en Arenos Valor prácticamente hacen lo mismo y lo único que cambia pues es la estética o el aspecto que tienen y bueno antes de comenzar pues con la partida que técnicamente pues ya ha empezado me gustaría pues decir una observación que tuve a lo largo pues de estos dos o tres días que llevo jugando Honor of Kings y es que pues al parecer los tanques o soportes sea quien sea prácticamente aquí todos los personajes pues tienen daño y no es poco la verdad, no es como en Arenos Valor que pues no pega nada prácticamente en los tanques en este caso pues vamos contra lo que vendría a ser una tara del equipo enemigo, del match enemigo de esta línea y a lo largo de esta partida pues podrán ver como aunque pues técnicamente tendría que ser un tanque pues pega demasiado y aguanta también un demasiado y eso es un poquito pues les paso el dato ahí para los que les interese eso es algo de lo que está un poquito más roto hoy en día los cuales son los tanques que pues tienen daño o bueno en general los tanques en general porque todos los héroes como ya dije tienen daño incluso los tanques por más de que su trabajo pues no sea hacer el daño y sea más que nada aguantar pues aún así sea quien sea creo yo al menos hasta ahora todos los que he estado pudiendo ver incluso pues soportes tienen daño incluso el crack de acá de Honor of Kings pues tiene daño y no es poco prácticamente seas AD Carry o seas soporte o tanque guerrero pues prácticamente te puedes solear al tirador enemigo solamente con el daño que tienes ya que pues aparte del daño que tienes también tienes ese aguante que es propio de los tanques o guerreros y esto hace de que pues estén demasiado fuertes en este caso en Honor of Kings porque como ya dije no solo aguantas sino que también haces daño y prácticamente te puedes solear a un tirador y siento yo de que los tiradores pues también aquí están un poquito más flojos que en Arena of Valor o que en otros mobas en general ya que en si los escalados pues me atrevería a decir que no son tan buenos si bien pues son guerreros que atacan a distancia y que tienen demasiado daño o deberían tener demasiado daño en básicos pues el escalado con ítems siento yo de que pues no es tanto y o sea no es tan abusivo como en Arena of Valor que podrías prácticamente en late cuando shotearte a un tanque que debería aguantar pero en realidad no aguanta ni siquiera tres o cinco básicos de un pues tirador enemigo que esté por así decirlo ya más o menos con la build completa y nada comentar un poquito acerca de la partida es que pues al principio como podrán haber visto acá pues me entra lo que vendría a ser el killing creo que me acabo salvando sí afortunadamente ya que es lo que tiene pues Kao Kao igualito o parecido al Lubu véanlo como lo quieran ver pero para mí es igualito tiene esa movilidad de que pues nos salva en varias ocasiones ya que nos permite atravesar muros esa primera habilidad al menos la última fase el cual es ese salto con Stu y bueno nada otra cosa que comentar es que bueno que creo que lo dije en un anterior video es que en Honor of Kings por lo menos siento yo de que por ahora hay nivel la verdad tanto sea pues de los enemigos como de mis aliados en este caso como podrán ver no me abandonan aunque sea aunque yo sea el guerrero y vaya a la solo lane pues no me abandonan y me ayudan y en el equipo enemigo pues también el jungla pues aunque sea ayuda a su solo laner a su guerrero y se siente pues por así decirlo esa inclusión o no sé cómo decirlo no sé cómo explicarlo de que pues no estás solo en la partida aunque vayas en la solo lane o en la línea del guerrero o del pasacrador llámenlo como quieran pero que tendrías que estar básicamente en un 1 vs 1 constante contra pues el héroe que tienes en el match enemigo y nada pues al final nos acabamos haciendo objetivos esos que son o que vendrían a ser la vanguardia o los súbitos oscuros en la red no valor que acá pues sorprendentemente son a distancia bueno al menos la invocación que vendría a ser pues el masacrador esos son a distancia y siendo yo de que pues al menos por ser a distancia ya de por sí pues son un poquito o tienen un poquito más de valor ya que hace de que los enemigos tengan que exponerse más al menos los que son cameles los guerreros porque al ser a distancia pues están un poquito más alejados de la torre y para pues limpiarlos o matarlos los seres enemigos que se hagan melee pues van a tener que exponerse más o sea van a tener que alejarse más de las de su torre para hacerles daño y nada pues como pudieron ver hubo una rotación enemiga al final acaba muriendo pues creo que será Maganga si no me equivoco ese es Maganga versión Honor of Kings y acá pues nada no tiene o sea sinceramente me gusta más el diseño del de AOP el de Honor of Kings pues no sé lo siento yo la verdad muy genérico y siento yo de que pues a muchos también les pasa eso sienten de que pues ese Maganga ya no tiene esa personalidad o por así decirlo esa característica que tiene en Arenas Valor el cual es un payaso malévolo y todo eso que te mete pues el polvo o yo que sé te mete el veneno por ahí y es muy fastidioso a lo menos acá pues tiene un diseño un poquito más genérico como de un científico loco y yo que sé de un viejo lesbiano nada acá como pueden ver pues arma teamfight lamentablemente revivo y pues me olvido de poner la cámara hacia la teamfight ahí la enfoco ahí la enfoco pero ya muy tarde ya acabó la teamfight estaba intentando pues ir un poquito hacia lo que era la teamfight más que nada porque sé que al momento pues de que la teamfight vaya a acabar tanto mis héroes mis héroes mis aliados como los enemigos iban a estar a baja vida y por ende tendría por así decirlo vía libre para poder rematarlos en especial con la movilidad que tiene Khao Khao que repito no es poca y aparte pues tengo mi ultimate que en caso extremo que me quiten más de la mitad de la vida o me estén deleteando buen shoteando pues activo la ultimate que me da un poquito más de resistencia y aparte de esto me cura un poquito igual que la ultimate de Lubu pues me cura con el daño que hago y no da un buen teleport para los que pues sean de arredos valor y pues busquen características o distinciones a las de con respecto a Hawk a honor of kings pues ahí tienen una de las cuales es la más importante creo yo el cual es el teleport que tiene la línea del solo laner guerrero masacrador repite repito llámenlo como quieran pues stp se activa haciendo los campamentos o no sé ese bicho que aparece en cada línea el cual vendría a ser pues el pajarito de visión en cada línea pero la cosa es que también aparece pues en la línea del medio lo cual vendría a ser el cangrejito que pues próximamente van a añadir supongo yo que van a añadir en arena valor ya que en uno de los vídeos pues anteriores que de arena valor que tenía del servidor de pruebas pues ya se podría ver un poquito que van a añadir un nuevo campamento o no sé cómo llamarlo un nuevo pajarito de visión o un nuevo o algo que cumpla un rol similar pero en la línea del medio que nos dé más oro pero en este caso pues estos objetivos lo que nos permiten es poder teletransportarnos desde la línea del solo laner o del guerrero hacia otras líneas o bueno hacia la hacia el río hacia la mitad pues del río eso es lo que nos permite teletransportarnos y esto hace de que los guerreros pues tengan una mayor importancia por así es por así decirlo o una mayor relevancia al momento pues de las tf en especial pues los guerreros que limpian rápido la línea ya que pues no tienes esa por así ser esa dificultad de estar caminando de simplemente la velocidad de movimiento que no te alcanza para llegar a la otra punta del mapa sino que simplemente te metes a esa a esa zona de las tiras teleport y ya prácticamente estás en la team fight que estaba al otro lado del mapa y al final pues eso es demasiado hace demasiado y creo yo que deberían pues implementarlo también en arena valor ya que como dije está bueno de verdad es una mecánica muy interesante al menos a mi parecer ya que prioriza o da un poquito pues más de importancia a los guerreros oa los héroes que van pues en la línea del top nada le dejo extenderme y como pueden ver acá pues con lo mismo que ya dije héroes que aguantan y que hacen daño básicamente guerreros o tanques que repito acá prácticamente todos todos tienen daño excepto los los tiradores ya que siento yo de que no escalan también acá me acaban matando pues por intentar utilizar el tele por una desventaja que pues acabo de ver es que cuando tres escondidas entre el tele por pues tu cámara está enfocada en otro en el lugar donde te estás transportando sea el lugar objetivo donde vas a donde vas a estar después y después de castear el tele por y no puedes ver pues lo que te rodea o lo que rodea tu personaje los héroes enemigos que pues te están atacando al final pues yo me acabo muriendo más que nada por eso porque estaba viendo que iba porque me estaba teletransportando el río pero al final pues llegan dos enemigos y me acaban matando más que nada pues por no tener esa visión sobre ellos o no tener mi cámara ahí y tampoco pues mi como dice el dicho un ojo del mapa y otro en y otro pues en la partida no tenía pues esa visión y al final acabo muriendo pero no pasa nada ya que pues es una muerte o sea las muertes tómenlo ya como algo obvio pero que tampoco se les haga normal o sea es normal que vayan a morir uno o dos veces lo que no es normal ya es que ya es que se mueran pues 20 o 30 veces y bueno algunas cosas que comentar sobre caucao que al principio yo pensé que se llamaba cacao así como pues esa planta o árbol bueno pues caucao que casi vuelvo a decir cacao caucao es un héroe que repito tiene mucha movilidad también tiene un gran daño lo que sí que tienes y importante saber es que decae pues a lo largo de la partida ya que como podrán ver o apreciar creo que en uno de estos pues cuando sea cuando en uno de estos momentos muestro lo que tienen los héroes enemigos el equipamiento que tienen y pues me doy cuenta de que esa o sea lo que vendría a ser el mid enemigo pues seis son prácticamente del primer ítem el corta curas y esto al menos en caucao pues jode demasiado ya que es de lo más importante que tiene prácticamente el héroe lo cual es el cual es su curación y si no se cura pues prácticamente no aguanta nada y por ende no hace el daño que debería hacer en las teamfights y así que pues vayan con mucho ojo en ese aspecto si él mira enemigo o incluso alguno algún pues héroe enemigo sea quien sea se hace el corta curas pues lo único que les queda o bueno lo único que tienen que hacer es jugar un poquito pues más neutrales un poquito más pasivos hasta que vean la oportunidad pues de matar al al enemigo que tiene el corta curas y ya pues tendrían vía libre para ustedes poder hacer pues todo lo que debería hacer el personaje caucao el cual es el daño la curación el aguante y todo eso en esta partida pues yo también voy un poquito combinó mis ítems de daño con ítems de tanqueo más que nada porque de nuevo no sé qué le está algunos jugadores que pues tienen muy infravalorados a los tanques y prefieren llevarse soportes o directamente magos o héroes que hacen daño que deberían pues ir a otras líneas sean pues como ya dije magos o incluso guerreros pero tanques tanques soportes no no les gusta llevarse y esto pues nos acabó condicionando mucho en la partida ya que pues no tenemos ese aguante que puedo que puede tener el rival ya que el equipo rival pues puede tener un tanque y simplemente se aguanta nuestro daño por más que tengamos cinco veces a menos que estemos en el minuto 30 o 40 pues no vamos a poder hacer mucho contra un solo tanque incluso y aparte de esto ese tanque no está solo sino que también están sus compañeros detrás cubriendo lo que también está el mago el asesino incluso el propio tirador enemigo y al final pues acabamos haciendo el imbécil lo que acabamos trolleando por no tener simplemente un tanque un personaje que vaya adelante que aguante ya que no se le entran fácilmente al pues tirador y todo eso y la verdad es muy molesto al menos a mi parecer que no haya esa por así decirlo esa empatía o esa esa razón ese razonamiento por parte de algunos jugadores por para llevarse pues tanques y los tengan tan infravalorados que al menos acá repito en este juego personajes que aguantan y hacen daño balanceado pues están rotos al menos a mi parecer ya que con que aguantes un poquito pues te da el tiempo suficiente para poder soliarte a un ADC o un tirador enemigo ya que repito acá prácticamente al menos siento yo de que todos los personajes o héroes sean tanques o lo que sea pues tienen daño que incluso se pueden soliar a un tirador enemigo y en esta team file lo que ya dije pues aguantar y dejar que mis compañeros pues hagan el daño que tengan que hacer ya que yo no soy el tirador o el mago para hacer una gran cantidad o una cantidad absurda de daño yo que sea haciéndole focus a uno o incluso en área eso es trabajo más que nada pues del mago o del tirador incluso también pues del jungla y ya que en este caso pues no tenemos un tanque por así decirlo solamente tenemos un soporte que es más que nada pues de apoyo con habilidades necesitamos alguien que tanquee directamente y pues si yo tengo un héroe que puede cubrir ese hueco que tenemos en el equipo pues lo voy a hacer si es que puedo cambiar un poquito mi build como ya dije para hacer un poquito más tanque lo voy a hacer ya que yo no tengo esa mentalidad egoísta de que oye no mi héroe es guerrero o sea tengo que llevar 100% de daño porque ya aguanta de por sí aunque no tengamos pues tanque eso trabajo del soporte y todo eso o ya que se lo haga el jungla full tanque y todo eso lo que se haga la de ese tanque pues no yo y es un poquito por lo que deberían hacer algunos verlo ver qué es lo que falta en el equipo si falta pues daño mágico llévense un personaje que sea pues ap ya que no vayan a llevar pues aunque baja repito es un poquito difícil explicar estas cosas ya que en sí la calidad de jugadores a veces varía mucho y aunque tengas pues cinco magos en tu equipo al final puede haber enemigos los cuales pues se hagan full defensa física y ninguno se haga siquiera un ítem de defensa mágica ni siquiera el más barato es la realidad un poquito aunque pues por ahora siento yo de que el nivel repito en honor of kings está decente por lo menos por o sea directamente no está mal y estaría un poquito más tirando pues para excelente hay una buena calidad de jugadores y nada pues acá nos acaba limpiando la línea yo me acabo exponiendo demasiado quería tumbar ya esa torre porque o sea el vídeo ya está haciendo demasiado largo incluso creo que en un punto de la partida les digo que acaben de una vez y pues me hacen caso y le acaban nada porque o sea ya esto está decantado pues más que nada para nuestro favor ya que como pueden ver matamos fácilmente yo me aguanto las habilidades y el daño del pues de los rivales gastan todo en mí repito es lo que tiene que hacer un tanque hacer que los enemigos gasten las habilidades más fuertes en ti y que luego ya no tengan pues con qué responder a tus aliados que no tengan esas habilidades de ceseo de control o incluso de daño para tener estuñados a tu tirador a tu jungla a tu asesino pues por 50 mil años o pues tener esa habilidad que los one shotea o que no los deja hacer nada prácticamente y nada acá pareciera que fuéramos a acabar pero al parecer pues ese ADC que tenemos no es un ADC que tenga por así decirlo daño físico o sea no es un ADC no es un tirador tirador sino que es más que nada un mago ya que al menos lo que lo que he podido leer yo pues ese tirador y lo que he podido pues notar de alguna en algunas partidas es que lo que caracteriza a ese tirador que no recuerdo pues su nombre todavía estoy aprendiendo de los nombres de los héroes de honor of kings pues es más que nada que se hace daño mágico no hace tanto daño físico hace más que nada daño con sus habilidades que escalan AP pero aún así pues es considerado un poquito más que nada tirador porque esa distancia y bueno yo que sé simplemente está ahí como uno de sus roles pues tirador y todo eso y nada acá un 1 vs 1 esa tara llevémoslo así porque no me acuerdo tampoco su nombre pues ya está repito ya está full tanking prácticamente y vean lo que me baja lo que me quita pues de un combo y ahora pues mi última y siento yo que al menos en honor of kings pues no dura tanto y acá pues pareciera que me voy a morir pero utilizo un buen flicker la verdad y al final acaban llegando pues mis compañeros y es lo que tiene repito las kills sea en el juego que sea a menos que sea un juego pues en el cual directamente los personajes ya aguanten demasiado pues las kills no deberían durar más de dos o tres segundos más de un combo y medio prácticamente tuyo o de tus aliados porque si dura más y la batalla se extiende ese 1 vs 1 pues al final los enemigos van a acabar llegando y muchas veces pues tus aliados ni siquiera te van a ayudar tienes que ir un poquito con esa mentalidad de la solo q aunque repito en esta en este juego pues por ahora hay una buena calidad de jugadores y al menos tienes esa después dar ese beneficio de la duda de que si osea de que si te van a ayudar o no ya que muchas veces pues al final si lo acaban haciendo como pudieron ver ahí en esa pues parte al final me acabo salvando porque tiró un buen flicker la batalla se extendió demasiado los enemigos no llegaron a ayudar a su aliado en cambio mis aliados si llegaron a ayudarme a mí y al final acabaron matando a esa tara y nada aquí pues estamos un poquito ya más dispersos porque no sabemos cómo o sea no sabemos muy bien cómo acabar la partida yo la verdad pues si tengo o me hago un poquito más la idea de lo que tenemos que hacer el cual pues son los objetivos si muchas veces te pasa de que no sabes cómo acabar la partida de qué cosa porque tienen un héroe que defiende bien yo que sé un alister que no se quiere ser acá esos héroes que defienden bien que más que nada son magos pues hay dos caminos hay dos caminos una es pues hacer objetivos tener todos los bufos y con esa con esos pues mini dragones por así decirlo ir tumbando poco a poco esa torre sin exponerte tanto ya que repito esas cosas atacan a distancia no tienes que exponerte tanto la verdad y en sí más que nada tu vida si es que vas por delante más que nada es más importante que una torre ya que pues si mueren todos gustos todos tus compañeros al final acaban regalando cinco mil o siete mil de oro al equipo enemigo que es demasiado y la verdad pues al final puede acabar remontando así que simplemente sería pues estar de lejos hay buena team fight repito me lo tanqueo todo yo aunque también tengo daño pues más que nada mi prioridad acá es tanquear activar esa última y prácticamente desde el principio para que no me puedan one shotear tan fácil y nada con lo que estaba diciendo antes es que una es hacer objetivos y pues con calma ir lento pero seguro como dice el dicho y bueno la otra opción es que pues directamente mates o logres eliminar a esos héroes enemigos que son una molestia y que pues limpia fácilmente y nada a que acaba la partida dejé en su suscripción su like su comentario me gustaría leerlo compartan para que más personas vean a cao cao y nos vemos el próximo vídeo chao